Hola a todos, bienvenidos a Expo Compositores y al panel de CISAC Latino. Yo soy Leila Cobo, la vicepresidenta de Música Latina de Billboard y hoy tengo el grandísimo honor de estar acompañada por don Eden Don. Eden Muñoz. No me diga Don porque la gente es muy grande. Muchas gracias. Pero Eden, es que estás muy grande. ¿De qué te puedo decir? Hace 15 días fuiste el Latin Songwriter of the Week in Billboard. Eres el calibre 50, es el grupo con más números uno en el chart regional mexicano de Billboard en su historia. ¿Tú sabías eso? Sí, sí señora. Entonces estás batiendo récords por todas partes. Has sido el compositor del año de CISAC Latina. Mejor dicho, no sé ni por dónde empezar. Entonces, bienvenido. Felicitaciones. Muchas gracias. Un placer. Y además te vimos. Sí, no, estamos tan contentos de ver todo lo que está pasando contigo y con Calibre. Y especialmente yo quiero empezar con lo ya, ya, que fue esa presentación de Decepciones junto a Alejandro Fernández durante los Latin Grammys, que a mi manera fue mi performance favorito, debo decirte. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por el espacio y gracias por todas las menciones de honor. Les agradezco mucho. Estoy muy feliz y muy contento de poder compartir con todos, relativamente todo lo que está pasando, no solamente con mi carrera como compositor, sino también paralelamente con Calibre, que ha sido mi trampolín por muchos años. referente al performance, pues sí, sinceramente también fue algo muy padre. Yo creo que el plus que tiene ese performance es la amistad que hicimos Alejandro y yo, y obviamente mis compañeros también. Y todo fluye más, todo fluye como que mejor y más fácil. Y de repente la camaradería y la amistad envuelve a los artistas y hace como que verse un poco más genuino, ¿no? Y más orgánico todo. Y yo creo que eso fue lo que se transmitió. Sí, se transmitió. Realmente fue una cosa muy linda, además, hecha a distancia. Y cantando una canción que escribiste tú, que es tan romántica y tan, pero es como esta mezcla de ranchera y de todo un poquito. No te había oído una canción así antes, Edén. Gracias. Yo creo que es parte de la madurez que va presentando uno, primero que nada, como persona. La manera de expresarse ya es muy diferente a mis letras del 2010, 2011, 2012, de sábado. De repente te cae un poco más, como le digo, yo creo que es más que nada la madurez. Y obviamente la interpretación de Alejandro es espectacular. La producción de Aureo es espectacular. Yo creo que se alinearon todos los planetas y todas las cosas se alinearon donde tenían que alinearse. Entonces, es una canción que tocó muchas puertas, Leila, muchas puertas. Yo creo que todas las puertas grandes del regional mexicano las tocó, pero me faltaba la más grande, definitivamente, por tocar. Y fue la que se abrió. Y bueno, hicimos historia. Digo, aparte que ya nuestro presidente electo, y digo nuestro porque también me siento, esto hasta si yo supongo que mi corazón también está allá, la eligieron en la campaña para hacer una de las canciones para su candidatura. Claro. Y bueno, que le digo, es algo espectacular. Ahora cuéntame un poquito cómo se dio esa colaboración, Eden. ¿Esto es algo que tú habías buscado por mucho tiempo? ¿Sabe que yo había buscado mucho a compa Alejandro? Lo había buscado mucho para dar canción, para mis canciones. Sinceramente, veía muy lejano la parte de la colaboración. En aquel entonces, cuando lo empecé a buscar, que fue 2012 más o menos, porque obviamente, si nos vamos a cuestiones muy lógicas, pues el proyecto Calibri va iniciando. Y hay veces que se entiende que el compartir en la cuestión de los artistas, pues tiene que haber como que un jalón parejo, como dicen luego. Bueno, también uno tiene que aportar. Pero entonces, desde el 2012, ¿tú habías estado detrás de esto? Desde el 2012 estaba detrás de Alejandro. Sí, de Alejandro. Pero obviamente con mis canciones. Pero creo que todo fue muy rápido cuando se dio también ya la colaboración. ¿Qué pasó? Fue por parte de la compañía. Primero, cuando me entero que Alejandro va a grabar Decepciones, principalmente ahí, en ese momento, yo ya me daba como por bien servido, sinceramente. Porque fueron muchos años tras de... Y obviamente eso estimuló también la parte... Mi parte autoral para seguir puliendo. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué un tema de él no ha quedado con Alejandro? ¿Qué le hace falta? Entonces, había como una crítica constructiva, ¿no? Para mí mismo y empezaba a buscar, ¿qué es mi lenguaje? A lo mejor estoy siendo muy regional en mi palabra. Bueno, etcétera. Cuando ya se da la canción, que fue la única canción que quedó, porque ya el disco estaba relativamente casi terminado, ya después hubo ese click, ese match que dicen luego entre Alejandro, mis canciones, y yo tenemos un montón de amigos en común. Y fue donde ya Universal nos sentó a todos y dijimos, hey, pues hay que hacer la colaboración. Si ya te encanta la canción, nos encanta, pues ¿por qué no meterle un poquito de todo el tema regional? Creo que le llegó un buen momento a Calibre, porque también estamos pasando por un momento muy bueno. Y le digo que se alineó todo y pasó cuando tenía que pasar. Pasó. Entonces, Decepciones, ¿es una canción que tú le escribiste específicamente a Alejandro o es una canción que ya tenías y se la ofreciste? Es una canción de hace cinco años, Lévia. Es una canción de hace cinco años. Pero todos los años se renovaba. Todos los años se renovaba. Todos los años decía, no, esto no, esto sí, esto lo voy a quitar. De repente le quitaba un coro, ponía otro y, ¿me entiendes? Pero siempre esa canción me la imaginé con un exponente como él, ¿no? Siempre era, porque yo nunca había hecho mariachi, yo nunca he hecho mariachi, ni con Calibre. Exacto. Ni siquiera guías, ni maquetas. Entonces... ¿Y por qué no la grabaron ustedes, Edén? ¿Por qué no? Es una canción que le llevas dando vueltas cinco años. ¿Por qué no la grabaste con Calibre? Porque, como le digo, siempre me la imaginé con música de mariachi, con música ranchera. ¡Guau! Y el hecho de hacerla con banda, yo creo que le iba a restar un poco ese dolor que transmite la canción. Entonces, siempre me la imaginé ahí. Y tenía que llegar en algún momento, no sé, en algún momento pensé en muchos exponentes de la música, pero siempre le tiré allá, arriba. No, digo que qué interesante, porque una cosa de tu trayectoria como autor, como compositor, es que escribes muchas cosas para Calibre, pero especialmente últimamente le has estado escribiendo a mucha gente distinta. Incluso cuando tuviste ese número uno en Billboard hace unas semanas, era porque tenías excepciones, tenías la canción con el fantasma. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo escribes tú cuando estás escribiendo para Edén, el cantante de Calibre, y cuando estás escribiendo a alguien más? ¿Tú te compartas, te divides así la cabeza o tú escribes la canción que salga y después resuelves para qué lado se va? Correcto, me voy por la segunda opción. Mire, lo mío empezó, lo de las canciones, lo mío fue terapéutico. Hay una parte en mi cerebro donde, no sé, desde pequeño siempre mi mamá platicaba que contaba historias y se me facilita mucho crear historias porque, sinceramente, es muy ilógico, yo acabo de cumplir 30 años, no estoy tan vivido como para contarles y decirles, si hablamos de decepción en la tuya, creo que soy la más fuerte, ¿no? Y ni siquiera mi afición por la lectura considero que sea suficiente como para poder escribir tantas cosas a la vez y distintas, ¿no? Entonces, desde como esta, decepción es una ranchera, de repente un corrido y luego una canción de amor. Esa parte multifacética me la da, yo creo que, esa partecita de mi cerebro donde se me facilita mucho cerrar mis ojos y de repente imaginarme una, no sé, dos parejas de amor diciéndose, dos parejas enamoradas diciéndose todas las frases de amor más curses del mundo y yo personalmente pudiera estar desenamorado y pudiera estar dolido. Entonces, todas esas partes, le digo, me llevan a escribir una canción y a lo último resolverla. Por supuesto que hay prioridad siempre para Calibre porque es el proyecto de mis amores y le he entregado todo a mí para esto. Pero de repente mi facultad vocal, de repente cuestiones técnicas que no domino, digo yo, no, esta no es para ti, no hay que ser egoístas, esta no es para ti. Y de repente pongo a mis amigos, a Mese, a Alejandro, a todos, porque a todos me ha tocado compartir música. Ahora hablemos un poquito de ese proceso de composición. Volviendo a cuando eras un niñito que echaba cuentos. ¿En qué momento te diste tu cuenta, Eden, que la música era lo tuyo? ¿En qué momento como que caíste en cuenta que la música era algo que te llegaba y que te permitía conectar con otra gente? Yo creo, Leila, que ya lo traigo a nivel celular. Yo creo que ya está muy, muy, muy dentro de mí, en mis genes. Porque me toca la música por herencia. La música Mateo Urbayo, el cantar cuando lavas los trastes por parte de mi mamá, que canta espectacular. Y además una voz que en algún momento tengo la idea de cuando menos grabar una canción con ella porque canta espectacular. Guau, me encantaría oírla. Un oído súper desarrollado como el de mi padre. Una persona que no sabe absolutamente nada de música, pero que tiene un oído fantástico. Es algo muy loco. Y entonces yo creo que por ahí viene el gusto. Aparte el entorno donde me crié, que es acá en Mazatlán. Bueno, Sinaloa, porque viví en muchas partes de Sinaloa. Aquí la música está a flor de pie. La gente, así como necesitas agua, necesitas música para vivir. Entonces, me tocó, creo, también una buena alineación en ese sentido. Tanto por la parte hereditaria de mis padres, darme oído y no ser musical. Y también el entorno que me ha facilitado mucho eso. Y obviamente, pues, conocerlo. ¿Y cuál fue, cuál es la primera canción? Porque me dijiste que llevas en esto de componer más o menos como desde el 2010. ¿Te acuerdas cuál fue la primera canción que escribiste que se grabó y que tuvo algún tipo de importancia o impacto? ¿Sabes? Tuve muchos bocetos de corridos. Yo siempre fui corridero y por el mismo entorno, siempre fui corridero y empecé como que a escribir por ahí algunas rimas y eso. La primera canción que hago formal, canción, y que me graban. Es un título que se llama Ya me sirvió de experiencia en el 2011. Y me la grabaron la banda Carnaval. Ellos fueron los primeros que me dieron la oportunidad. Ya había, obviamente, como les digo, metido algunos corridos en los discos de Calibre y en todas las animaciones, pero realmente fue la primera canción. Ya me sirvió de experiencia. Y Edén, mucha gente empieza con los grupos, pero ellos mismos escriben todo, pero tú no. Tú como que te encontraste con Calibre, encontraste tu lugar, encontraste tu sonido y después empezaste a escribir, ¿verdad? ¿Fue así la transición? Sí, 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 es correcto totalmente. Le digo, yo escribía bocetos, pero en algún momento, cuando empezamos con el proyecto de Calibre, estaba y están, obviamente, que ahora son grandes amigos, el gran Luciano, Espinoza Paz, Horacio Palencia, que son, siguen y serán, seguirán siendo grandes exponentes y maestros de las letras. Y nosotros, como proyecto, pues, obviamente, los buscábamos a ellos, porque era el momento, ¿no? Pero, sinceramente, nunca me imaginé ni siquiera competir, no lo es. O sea, nunca me imaginé que en ningún momento iba a poner en tela de juicio una canción de Espinoza Paz, una de Edén, ¿no? Pero igual, le digo, el tiempo lo va a determinar. Sí, es que debe dar un poquito de susto, ¿no? Especialmente cuando uno viene de un grupo como Calibre, que le está yendo súper bien, números uno, y de pronto uno dice, bueno, yo quiero escribir, pero ¿qué tal que le vaya mal a mi canción? ¿Te da un poquito de miedo eso? Es correcto. Sí, 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 no. Yo creo que es el miedo más grande el hecho de hacer un disco y que no funcione. Pero, ¿sabes qué pasa, amiga? Que, gracias a Dios, he encontrado la fórmula perfecta para que pase algo con las canciones. Mucho, poco, lo que sé. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, es una fórmula, obviamente, mía, ¿no? Pero, uno, yo escribo de noche. Siempre he escrito de noche. Siempre, siempre. No puedo escribir en el día. ¿Con un traguito o con una tacita de té? Sabe que he intentado de las dos formas, pero sobrio funciono mejor. Ok. Totalmente. Muy bien. Ya me he por ahí calado, de repente, llegando de una borrachera o ahí algo con mis amigos. Se lo juro. Y no, no ha salido nada. Y también, yo creo que es la más, la más, el tip más grande que es escribir cuando hay que escribir. No escribir por escribir. Ok. Ah, ok. O sea, tú no eres de esos compositores que todos los días se sienta de 5 a 7 por decir algo. Tú escribes cuando te llega la idea. Cuando llega. Yo no busco las ideas. O sea, yo trato, siempre estoy abierto, pero siempre trato de que la idea me encuentre. Ok. ¿Y qué pasa primero? ¿Melodía o letra? Pareja. Juntitas. Pareja. Y de la mano van las dos, sí. Y Eden, tu instrumento es el acordeón, pero ¿con qué escribes? ¿Con el acordeón o no me imagino, no? O con la guitarra. El acordeón es antagónico, pero la guitarra siempre ha sido la protagonista de mis canciones. Yo tocaba guitarra antes que el acordeón. El acordeón lo toqué literalmente por necesidad porque acá no había tantos personas que ejecutaran el acordeón. Entonces dije, bueno, hay que agarrarlo, ¿no? Ah, entonces el acordeón es el compañero de grabación y de show más no el compañero de creación. Es correcto. De repente hay veces que me enfada y lo suelto. Digo yo, ah, tengo otro amigo que toca ahí con nosotros y le digo, ah, tócalo tú. Porque no es, no es mi pasión. No lo es. No me digas, pero con lo bien que tocas tú. Y cuando estás componiendo, ¿no siempre le compones tus solos de acordeón y eso? ¿O eso es algo que tú improvisas después? Eso viene improvisado después. Obviamente no estoy diciendo que no me gusta el instrumento, pero a lo que voy es que el instrumento que, aprendí a tocar por primera vez, el que me ha acompañado con las canciones. Incluso cuando estoy produciendo una canción para, ya sea para Jalú o para cualquier artista en la guitarra, el acordeón viene y acompaña y le da como ese toque que parece que no, parece que no figura nada, pero también a la vez es todo, ¿no? Entonces van de la mano las dos, pero la guitarra es, es mi compañera. La guitarra es tu amiga. Wow, qué interesante, no sabía eso. Ahora tú, cuéntame un poquito cómo haces, vamos a hacer, porque Calibre está como muy, muy dividido, bueno, no dividido, Calibre abarca los corridos y la música muy romántica. Entonces, ¿en qué estado de ánimo tienes que estar tú para hacer cada una de esas? Porque tú has hecho ambas con mucho éxito. Gracias. Es lo que le decía, yo creo que, yo creo que el hecho de no buscar, el hecho de no planear, yo creo que me ha dado esa versatilidad, porque si, a veces que, hay veces que nos han dicho, por así decir, ya, Calibre necesita corridos, ¿no? Y ocupa corridos. Pero si no me siento y no estoy en el momento para escribir, no se me ocurrió ninguna idea. Yo soy de la idea de que no tengo que buscar corridos porque se ocupan, ¿no? Yo creo que no se ocupan porque no me he sentido con, con, con la, con la intención de crear corridos. Hay veces que me dicen, bueno, hay que, yo creo que hay que irnos por una baladita y de repente les digo, no, miren, es que hice este corrido, es que me corrió Juanito. Y, y yo sé que venimos de muchos corridos, pero es el momento en el que estoy pasando, ¿no? Todos mis corridos, mi historia es de mi entorno. Entonces, cuando conozco una historia, sí, cuando conozco una historia de mi entorno, ahí es donde se crea la magia del corrido, de la historia, de cómo contarla. Y es donde como que me transformo un poco y entro en ese contexto. Entonces, hablemos de canciones específicas, Cede. Primero de los corridos, ya que estamos en el tema de los corridos. Todas, todas son canciones de tu entorno. Dame, dame un ejemplo de un corrido que para ti haya sido particularmente significativo y cuéntanos la historia detrás de él. Todos son significativos porque son parte de mi entorno y al ser parte de mi entorno son parte de mi vida, son pedacitos de mí que andan por ahí, de repente, trabajando. Pero yo creo que definitivamente el corrido Juanito es y sigue siendo el más importante en mi carrera. No solamente como autor, porque no solamente el hecho de hacerlo, de repente cumplió el momento, en el momento cumplió lo que yo quería, que era como vaciarme un poquito el sentimiento que tenía, porque Juanito es una persona que existe y es alguien bien importante para nosotros y para mi familia. ¿Quién es Juanito? Juanito es un primo, es un primo que vivió con nosotros y es relativamente el hermano mayor de mis hermanos y míos. Entonces, cuando él se va a Estados Unidos, como compartimos muchos momentos y de repente, mi familia no lo había visto, bueno, mi familia no lo ha visto, pero yo que tengo la fortuna de repente acercarme a donde él vive y él iba a los shows. Entonces, yo iba y les platicaba, no, está bien, no ha cambiado, está igual, habla igual, ¿no? Entonces, como que ese vaivén de sentimientos en el que yo llevaba y luego le mandaban el mensaje de acá, de mi rancho, como que me llenó mucho el alma y me sentía hasta cierto punto, no mal, pero me sentía como muy nostálgico, ¿sabe? El hecho de que pasara todo eso. Entonces, empiezo a escribir esta canción con el simple hecho de vaciarme. Yo lo que quería era vaciarme porque no podía andar sentimental por la vida, por algo que no estaba en mis manos. Por mí fuera yo, le saco la visa a todos y los llevo o le hago los papeles. No, ¿me entienden? Entonces, cuando yo como que escupo todo lo que traigo y se plasma esta canción, yo ya me sentí bien y ahí yo ya me daba por ganado, ¿no? Entonces, cuando grabamos la canción y de repente conecta con todo el mundo, ya digo, wow, es como que, digo, hasta se me enchina la piel porque era algo que no estaba planeado, pero pasó lo que tenía que pasar. Sí, esas historias que uno piensa que uno es el único, pero que la verdad te afectan tanto porque afectan a tanta gente, ¿no? Definitivamente, y es algo muy loco porque, como le digo, después con los años, ya hace creo como cuatro años, llegan tantas cosas que no solamente me nutren a mí como autor, el proyecto se eleva bastante bien, de repente mucha gente voltea. Tengo un amigo, Edgar Barriera, que le mando un saludo, y me decía, Edgar, yo no sabía de ti, me dijo, hasta que escuché el correo, y dije, bueno, ¿quién hizo eso? Y lo voy a buscar, lo voy a buscar, lo voy a buscar, y de repente nos comunicamos y me dice, te hablo porque quiero decirte que yo he hecho muchas canciones y hago lo mismo que tú, pero te cambiaría todas mis canciones por esa, ¿no? Y es algo bien loco. Y ya cuando yo conozco a Edgar y empiezo a conocer a muchos más autores y que son fans de ese tipo de canciones que son tan vividas, como le digo, tan caroinas, es algo muy padre porque me siento, me siento de más de bien de lo que deberías. ¿Te sientes parte de...? Sí, me siento parte de, y no solamente parte de, en cuestión musical, sino también parte de una comunidad, me siento parte de, como representando a todos los miles de latinos, de repente que nos toca visitar otros países, como Centroamérica, Sudamérica, donde cantan el Juanito y gritan el mexicano, el mexicano hasta el tope, que es donde culmina esta canción con esa frase, y dicen mexicano, aunque no estén en su país, eso no sabe lo que se siente, eso es impresionante. Claro. Y, Eden, ¿y el otro lado? ¿El lado romántico? El lado romántico yo creo que me representa más todavía, me representa más. ¿Y cuál es nuestra canción emblemática? Hay muchas, hay muchas. Tengo dos emblemáticas, una conocida, una conocida en el mundo y una que no conoce, o que no fue tan trascendental, pero es más trascendental en mí. La primera, yo creo que siempre te voy a querer, es mi top de las canciones románticas, porque nació en un contexto en el cual no se le escribía a nadie en especial, en general a nadie, pero esa canción tiene mucho significado de vida. Se le escribía, no me quiero escuchar narcisista, pero la escribí para mí y para todas las personas que yo quiero. No puedo decirle que quiero a alguien más que, ahora que soy padre, obviamente mi hijo se espera un poquito de los demás, pero lo escribí para todo mi entorno. No es como arropar esa canción, es como arropar y abrazar a todos los que están conmigo, decirles siempre lo voy a querer. Ese es más o menos el contexto de esa canción. ¿Y cuál es la que no tuvo tanta trascendencia? La que no tuvo tanta trascendencia se llama ¿Qué bonita tú? Esa canción la grabamos en el 2014 en el disco Historia de la calle y es una canción que no pasó nada, pero me dio gusto que no pasara nada porque sigue siendo muy íntima, sigue siendo todavía más mía que las demás. Hubo una ocasión donde un 10 de mayo, obviamente uno se desvíe por los padres, trata siempre a veces de llenar cosas, llenar con cosas materiales lo que relativamente no es por ahí. Y de repente ya empecé como que a, llegaba el 10 de mayo y uno no le, para la mamá en este caso no le bastan las flores, ni le bastan la serenata o a lo mejor un regalo material, no me bastaba absolutamente nada. Y después yo mismo me regañé y dije, bueno, le has hecho tantas canciones a tantas personas que han pasado por tu vida y que no te han dejado cosas buenas o a personas que ni siquiera conoces en alguna cuestión de los corridos. Y bueno, a tu mamá nunca le has hecho una canción, se me hace un poco... ¡Epa! Sí, se me dice que te estás yendo para lo menos. Y ese mismo sentimiento me dio el primer paso para hacer ¡Qué bonita tú! Y se la regaló mi mamá un 10 de mayo. Y el momento que no es descriptible, sinceramente, se quedó y se ha quedado conmigo y me lo va a llevar a la tumba. Porque el momento yo entregarle una canción a mi mamá, decirle, venga, le escribí esta canción, escúchenla. Ah, sumé su nombre a la garganta de mi mamá. Siempre, siempre estará... Aparte, orgullosa en mis canciones, pero creo más por esa. Porque es muy sincero. Es una canción... Es algo que siempre le quise decir, pero no hallaba como decirle. En una canción. Además, la próxima que le escribas es la que ya va a cantar con esa voz que me dijiste que tiene. Ojalá, ojalá. No, sería espectacular. Sería espectacular. Ojalá, a ver que sí. Oye, Meden, y cuando ustedes, cuando tú empezaste a escribir específicamente, todavía el streaming apenas empezaba. Y ahora, obviamente, estamos a full con streaming. Ustedes son uno de los artistas que más streams tienen en Spotify. ¿Cómo creas un... ¿Hay que cambiar la mentalidad de cómo creas un hit ahora en la era de streaming a como lo hacías antes? Yo creo que no, oiga. Yo creo que cuando tú eres auténtico en tus letras y eres... No solamente auténtico, sino también como que estás casado contigo y tu proyecto y tu manera de decir las cosas, tratando de ser diferente, yo creo que no tiene nada que ver la parte de las plataformas. Sí hay algo que después me di cuenta que afectaba en las canciones, que era los regionalismos. De repente hay palabras... En mi entorno, que mi entorno, yo entendemos, pero que si nos salimos incluso de esta calle para allá, ya no entiende. ¿No? O a lo mejor, como por así decirlo, en Colombia hay unas palabras que para ellos son como que muy... Son chéveres, como cuando dicen, ¡ay, hijo de mí! ¿No? Y acá en México decir eso es como que... Acá, hijo de mí, ¿no? Entonces empecé a entender esa parte y decir, no, bueno, entonces hay que hacer lo más entendible posible para que las canciones puedan llegar a trascender, ¿no? Los corridos, pues sí, hay zonas donde los corridos funcionan, pero el desamor es universal. Entonces eso sí lo entendí. No creo tanto en la plataforma, no creo que el streaming cambie una manera de pensar y no, o de escribir o de expresarte, sino que sí un poco más internacionalizarlo. Y, Eden, ¿qué es lo que hace que una canción sea un hit, en tu opinión? Es un algoritmo bien raro y bien indescifrable, pero yo creo que todo suma. Yo creo que resumo en eso, en la palabra sumar, porque desde que viene una buena canción, desde que vienes positivo al hacerla y la canción te llena, y de repente te ponen la piel de gallina, desde ahí empiezas bien. Ahora, el siguiente paso es llevarla con alguien adecuado, que la pueda llevar al siguiente nivel, que se pueda enamorar de la canción y la pueda llevar, ¿no?, al siguiente plena. La producción es, por supuesto, que es algo también muy, hasta cierto punto, muy importante. A veces es un arreglito, a veces un silencio, la resta o la suma. Entonces, eso es buscar sumar, es lo que les ayudo. Una muy buena producción, alguien que la cante y que la sienta y que se le rompa el alma al cantarla. Y así va creciendo. Y obviamente cuando llegan las manos de quien tiene que llegar, que la tiene que difundir, que también lo haga con el mismo amor, que venga esa cadenita de amor. Y que de repente me he dado cuenta que hay canciones que vienen muy bien desde abajo, y cuando ya llegan a las manos de quien tiene que difundirla, es decir, compañías, managers, ya lo ven con ojos de números y no con amor. Y obviamente los números llegan con amor. Tienes que hacer las cosas con amor y el número va a llegar después. Y tú te peleas por esas canciones que tú sientes que son el hit y que no las... Y entonces, ¿qué haces? Te sientas y dicen, no, señores y señoras. ¿Esta es? Esta es y es la última palabra. Ahora, y ya para terminar, porque me están diciendo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué canción te hubiera gustado de las que hay por allá afuera? Te hubiera gustado... Oye, tú dices, carajo, esa la debí haber escrito yo. Esa debí haber sido mía. Es bien complicado, pero yo tengo tres que han sido mis tres favoritas por toda la vida. Una, que le cambiaría la mitad de mis canciones a Don José Alfredo con Pató del Año, que me sirva de una vez Pató del Año, que me pienso seriamente en borrachar. Esa se la cambiaría. Le cambiaría, si te pudiera mentir, a Marco Antonio Solís. También le cambiaría otra parte de mis canciones y le cambiaría tan joven y tan viejo a Joaquín Xavi. ¡Epa! Muy bien. Y finalmente, ¿qué viene ahora? ¿Entre ahora y fin de año o ahora y marzo? ¿Qué es lo próximo que tengamos que esperar tanto de ti como de Calibri? Pues mire, conmigo, gracias a Dios, hay temas con todos mis amigos. Bendito Dios. He estado compartiendo mucha música. La pandemia me ha ayudado a encontrarme todavía más conmigo mismo, a darle un poco más tiempo a las canciones, de repente pulirlas un poco más porque sinceramente es algo que me fascina. Me encanta la composición. Yo creo que pudiera estar en un 60-40 con la composición y el escenario. Me encanta la intimidad. ¡Wow! Y, y este, bueno, va a haber mucha música con muchos compañeros. Por parte nuestra, justamente estoy aquí en el estudio, en su casa todos ustedes y estamos, hoy iniciamos a grabar nuestro disco del 2020. ¡Epa! Sí. ¿Y cuándo sale? Yo creo que para febrero, primeramente Dios. Para febrero ya estaremos en la calle y este 11, el 11 de diciembre vamos a salir con un tema muy distinto. por ahí, ahora que he tenido un poco más tiempo que estoy escuchando muchos, muchos estilos de música, yo soy muy fan de Juan Luis Guerra y hicimos una medio salsa con banda y un poco de norteño y una medio locura ahí que va a estar muy interesante la segunda semana de diciembre y le digo, pues el disco. En febrero salimos con el 11 de diciembre. ¿Y está Juan Luis en el disco? No, no está Juan Luis en el disco pero haz cuenta que está porque es, vino a, específicamente esta canción vino como a darle mucha esencia de lo que hace Don Juan Luis. Me hubiera encantado. Además uno, no se sabe, uno bota las ideas al mundo y el mundo verá que regresa, ¿no? Pregúntale a Alejandro. Exactamente. Ay, bueno, con eso, con eso te quiero dar las gracias especialmente tomarte el tiempo desde el estudio para hablar con nosotros aquí en Expo Compositores en este panel presentado por Cisa Clatina y ya lo oyeron, está en el estudio ahora mismo grabando el disco nuevo de Calibre 50 que es el gran febrero. Mientras tanto, Decepciones sigue muchas felicitaciones otra vez por la presentación del Grammy, muchas felicitaciones por tu record en Billboard, eso es lo que más me emociona, 17 number ones, hombre, un record en la historia del chart, eso es mucho mérito, mil gracias, Edén. Gracias, Leila, gracias a usted y seguiremos avanzando primeramente ellos, un abrazote, cuídense mucho y gracias a todos. A mí mismo. Chao. 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 Gracias por ver el video.